Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar con la herramienta de chapa, que está acá arriba, o Cheat Metal. Esta herramienta permite hacer estampado sobre una plancha, independiente del corte, le podemos dar un espesor, la distancia entre punzados, o sea, entre las perforaciones y el material. Entonces, para empezar a trabajar, yo voy a marcar origen, ahí estoy en chapa. Primero vamos a dar las reglas de la chapa, que están acá. Entonces, acá por defecto, en mi caso, yo tengo puesto acero, un milímetro, entonces si ustedes quisieran ocupar cualquiera de estas, por ejemplo, aluminio, ahí le pueden dar el espesor o pueden elegir esa, pero yo voy a trabajar con esa. Dice un milímetro de espesor, acero, el factor K, el factor del, es una diferencia que se hace entre los, para poder doblar la pieza y generar un doble en esquina. Entonces, esto lo da por defecto por una tabla que existe. Cancelamos y cerramos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Acá yo podría trabajar pensando que tengo la plancha extendida, o sea, esta plancha. Entonces, yo lo que hago, voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar un rectángulo. Ahí está el rectángulo. Entonces, ¿cómo sé las dimensiones de este rectángulo para, suponiendo que es la plancha? Entonces, es muy sencillo, yo tengo que saber cuántas perforaciones tiene. Acá tiene 9 por 5. Entonces, colocamos aquí 9, ¿no es cierto?, por 12, porque 12 es la separación entre perforaciones. Y acá colocamos 5 por 12. Entonces, lo que estamos haciendo son las dimensiones, los límites de esta plancha. Terminamos el boceto. Entonces, tenemos el boceto listo y ahora tenemos que dar un espesor. Espesor. Comúnmente, uno podría pensar que lo voy a hacer con extrusión, pensando que es un sóleo, pero no. Es a través de una pestaña, solamente marca en el área. Automáticamente te va a dar ese espesor. Y ese espesor, obviamente, coincide con la regla de la chapa, que era un milímetro que está acá. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, ahora tenemos que dibujar las perforaciones. Entonces, creamos un boceto ahí. Me voy a acercar a un extremo. Voy a crear una perforación de 4 milímetros. ¿Cierto? Y del borde tenemos 6, ¿no es cierto? Y también tenemos 6. Ok. ¿Por qué 6? Porque lo que estamos haciendo acá, aquí me falta una cota, de aquí a acá, 6. Ahí está. Entonces, esta que está de mal, la vamos a desaparecer. Porque la mitad de 12, para que todo quede, ¿no es cierto?, perfectamente lineal y a la separación es perfecta. Entonces, tenemos esta perforación y lo vamos a crear, patrón rectangular, marco la perforación o el círculo y voy a avanzar hacia la derecha en este caso. Aquí tiene que estar en espaciado tal como está, pero acá vamos a colocar a menos 12, porque estoy en el otro eje y acá vamos a colocar 9. Entonces, ahí están las 9 perforaciones. Y hacia abajo, hacemos lo mismo, solamente aquí son 12 nuevamente y aquí son 5. Aceptamos, terminamos el boceto, ahí tenemos nuestras perforaciones. Ahora, para cortar, aquí ocupamos el extruir, entonces hacemos un barrido, a ver si funciona, ahí está. Y hacia abajo con cortar. Perfecto. Falta estas pestañas que hay que doblar, entonces, ¿cómo se hace? De nuevo, genero un dibujo, pero acá lo que yo tengo que tener precaución. Que la distancia entre centro, aquí deberían haber 12, ¿no es cierto? Ahí lo está marcando, 12. Esta línea yo la podría hacer constructiva. Y después, acá a la mitad, tiro una línea, no importa la longitud, pero sí importa que esté a 90 grados. Ahí tengo una. Y al otro lado, hago lo mismo. Entonces, línea, yo podría dejar aquí, hacia acá. Y yo podría perfectamente marcar, ¿no es cierto? 6, ¿no es cierto? Y ahí tengo mi 6. Y después, hacia arriba. Ahí está chueca. Si fijan, esta línea es chueca, entonces, con esta herramienta yo podría rectificar para que quede derecho. Terminamos el boceto. Esta línea, esas que están de mal, la podríamos hacer desaparecer, no importa. Lo que importa ahora es poder plegar estas pestañas. Entonces, los vamos a pliegue. Marcamos la identidad. Signo más. Y marcamos la primera. Y signo más, marcamos la segunda. Ahora, esto podría variar. Si ustedes quisiesen, yo lo podría colocar al otro lado. Y podría ser el ángulo que yo estime componente. Pero es lo que necesito ahora. Aceptar. Y para terminar, vamos a redondear toda nuestra esquina. Cambiar el color. Y ahí estaría. Entonces, aquí colocamos 6. Aceptar. Esto lo vamos a cerrar ya. No lo estamos ocupando. Entonces, ahí tenemos nuestra pieza. La vamos a limpiar un poco. Vamos a sacar los visibles de objeto. Ahí lo vamos a limpiar. Vamos a cambiar un poco el entorno porque no se ve mucho. Grupo infinito. Ahí está. Ahí se ve mucho mejor. Entonces, tenemos la pieza. Perfecto. Ahora, tenemos que ver cómo está desplegado esto. Entonces, modificar. Desplegar. Acá yo marco este. Lo tengo siempre marcado. Marco una cara y automáticamente, ¿no es cierto? Ahí se ven los dobleces de nuestra pieza. Ahora, si yo quiero replegar. Marcamos replegar. Ahí tendríamos nuevamente los dobleces. Ahora, ¿cómo se ve esto? Para pasarle un plano técnico, un DKF o AutoCAD. O un programa de vectores. Crear. Crear un patrón de plano. Entonces, marco acá. Una cara. Aceptar. Y ahí te crea el patrón de plano. Ahí tenemos la línea justo donde la coloco en la prensa. Los rayos equivalentes. Entonces, esto lo tenemos listo. Ahí se crea el desarrollo. Ahí entonces, si ustedes lo pinchan nuevamente. Voy a mover el desarrollo. Y si lo quieren exportar a AutoCAD o DXF, ahí lo hacen. Se genera un archivo DXF. Entonces, ¿cómo sé que estoy en chapa? Porque el icono aquí cambia. Entonces, yo podría hacer cualquier pieza. Una L, una doble L, una U, una E. Lo que ustedes quieran con este sistema. Bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias por su atención.